Se la pasa maquinando una mentira todo el día Para volársela a su novia y quedarse en la mansión mía Escuché que le gusta mi piqueta, ya le digo a su amiga Nadie como Kevin me lo mete, eso se mueve todo Se lo pongo sin condón, fumamos en el... La mamá, mamá, tú también quieres conmigo Tú solo me llamas, si es mucho bebé Uy, pap, eso está duro, un huequito Uy, re áspero, pap Muchas gracias Viste, es mi chimba para acá, nada, bonito también, re áspero Ese es el flow de talla áspero, es que no lo tienes, ¿no entiendes? Porque sigues con él, hoy yo quiero verte, baby Pero es que mi muerte llegue, porque finges, bebé Llegar conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él Porque sigues con él Feliz cumpleaños, hijo, te deseo todo lo mejor Y ahora lo que viene todavía es más grande Porque tú te mereces todo lo que has logrado Porque te deja tu esfuerzo, tu dedicación Y por ser un buen hijo y una gran persona Mereces todo lo que está pasando y todo lo que viene Feliz cumpleaños, eres lo mejor que me ha pasado en la vida Miquel, aquí estamos presentes, papi Desde el principio siempre firme con usted, papi Feliz cumpleaños, ya son 23, papi Y lo que viene es una cosa grande Siempre agradecido al corazón Empezamos desde cero Empezamos desde ahora Y aquí estamos Papi, te queremos, gracias por todo este año Venimos a romper Si tú no te enamoras podemos pasar un par de horas Y lo podemos repetir siempre que te sientas sola Tú y yo Hola, buenas noches Eres mi droga Te necesito todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me haces volar Eres mi droga Te necesito todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me haces volar Si no te tengo me enfermo Por la noche no duermo Tú eres mi cielo, mi infierno Mi antidoto Nunca le digo no Hago lo que sea Por tenerte en ti Siento que necesito de ella en todas partes Es mi adicción No, no puedo negarte Y nunca me falte Tu vida es para nada Eres nada No te vayas que mi corazón Separa Ay No te vayas que sin ti la vida Hoy el mundo se acapará Yo contigo me acostará Tengo los secretos de mi almohada Pero que nadie sepa nada No � cooperation phase Supres No Uh Bebe Saliste tan bonita Que lindo estas Si no No Dije Mi работать Esto Que lindo ¡Oh, mamita, mamita! ¡Oh, mamita! ¡Oh, mamita! ¡No quieres ver! ¡No hay vuelta! ¡Más una noche que nadie! ¡Ven a mí esta noche! ¡Quédate a mi lado! Estoy obsesionando contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Porque sigues con él Hoy yo quiero verte baby Esperas que mi muerte llegue Porque fin es bebé Llegar conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él Porque sigues con él Hoy yo quiero verte baby Esperas que mi muerte llegue Gracias por ver el video